...hijos de fingir que se tiraba al suelo... ...ahí, discúlpenme... ...ha falsificado su defunción. Ocurría en Navarra. Es un hombre que firmó un seguro de vida de 150.000 euros... ...y seis meses después, abro comillas, fallece. La rapidez con la que su familia entrega la documentación... ...hace que la aseguradora investigue. Y ahí es cuando descubre una trama de falsificación de certificados. El fallecido sigue perfectamente, en perfecto estado de revista. Y no es ni mucho menos el único caso, el único intento de timo... ...a una aseguradora. Atentos. Imanol Iparra Aguirre es nuestro experto en seguro... ...responsable de Iparra Seguroac. Imanol Arracha León. ¿Qué es yo, Arracha León? Bueno, esta persona renunciaba a la indemnización... ...pero ya está, aquí acaba la historia. Es un intento de fraude. ¿Le puede caer algún tipo de sanción? Sí, sí, efectivamente. A partir de 500 euros, todo viene de sanción. ¿De qué sanción estaríamos hablando? Creo que son por cantidades, iba pasando desde multas hasta incluso la cárcel. Incluso prisión, por fingir tu muerte. ¿Son habituales este tipo de estafas? Aquello de no estaba muerto, que estaba de parranda. No, no son habituales, gracias a Dios. Estamos hablando que, por ejemplo, en seguros de vida... ...el 2% de los siniestros, un 1,67%. Un 2% se consideran fraudulentos. Y en auto, que es el producto que más fraude tiene, estaríamos hablando de un 6% de los siniestros. Claro. Sorprendió mucho a la aseguradora el hecho de que se hubieran recabado todos los papeles... ...con una celeridad, vamos, pasmosa. Esto yo lo siento, pero dice poco en favor de la administración... ...de que tiene que hacer todos esos certificados. En ese caso, por una cuestión de fallecimiento y si se tiene un seguro de vida... ...¿todos estos trámites cuánto tiempo pueden llevar, más o menos? Pues, a ver, para cobrar directamente de la aseguradora... ...estaremos hablando de entre 15 días y un mes. Porque hace falta certificados de defunción, últimas voluntades... ...la presentación de los herederos... ...y luego toda esta documentación tiene que estar compulsada por los directores de la compañía... ...mandado generalmente a la central de la compañía, que puede ser Madrid, Barcelona, Bilbao... ...en principio tiene su trámite, sí. Yo no sé si habéis hecho una estimación, un cálculo de cuánto... ...pueden perder las aseguradoras en este tipo de estafas. Se está hablando, a nivel nacional, entre 450 y 500 millones de euros. Ya comentabais anteriormente que se han recuperado alrededor de 429 millones de euros. Entonces, el intento de fraude estaríamos hablando entre 900 y 1.000 millones de euros. Muy bien, pues, Imanol Iparraguerra, responsable de Iparas Aguruac. Esquerricasco. Vale, esquerricasco. Gracias. Gracias. Gracias.